Pero Emilio, ¿cómo es posible que la palabra fracaso y Batman Arkham puedan ir en la misma oración, si son los mejores juegos de superhéroes incluso los padres de Marvel's Spider-Man? Estás en lo correcto mi estimado, y eso nadie en su sano juicio te lo va a negar, solo hay un pequeño detalle, la Nintendo Switch. No es para nada un secreto que la híbrida japonesa ofrece grandes títulos y comodidad a la hora de salir de casa y llevarte tu consola para continuar con el juego justo donde lo dejaste. Yo mismo he gozado de las maravillas como Zelda, Breath of the Wild o Tears of the Kingdom. Y hablando de multiplataforma, le metí horas a Dragon Ball Kakarot justo aquí y me puse loco cuando la trilogía de Ezio llegó a Switch. Y tampoco les voy a negar algo, de hecho si me siguen desde hace tiempo recordarán que me extrañaba que Warner no porteara a los Arkham en esta consola. Son grandes juegos, prácticamente copias aseguradas, por lo que podrían entrar en una Nintendo sin conflicto. Y tampoco olvidemos señalar al otro elefante en la habitación, ya han demostrado hacer brujería con títulos como Doom o The Witcher 3, con claras limitaciones, pero se sostiene bastante bien. Ya sé que tiene detallitos aquí y allá, pero al final de todo, si alguien probara la aventura de Geralt por primera vez en Switch, no me molestaría. Ya que el juego base, por ejemplo, en Playstation 4, donde yo lo jugué, no es precisamente impresionante visualmente hablando, ya que el foco principal está en la jugabilidad e historia que se quedan contigo. Fue por eso que su salto a la híbrida de Nintendo fue menos escandaloso. ¿Y por qué estoy hablando de The Witcher 3? Bueno, por ser un juego de mundo abierto lanzado originalmente en 2015, como fue Batman Arkham Knight. Esta tercera entrega, por el contrario, sí que deseaba explotar las capacidades de la octava generación, con texturas ridículamente detalladas y trucos de diseño ingeniosos que permitían cambios instantáneos a causa de los gases del espantapájaros. Sin no olvidar los efectos de lluvia en tiempo real que se resbalan por el traje del protagonista, la velocidad en la que puedes planear y salir disparado del auto es increíble, y un sinfín de cosas más que, honestamente, estaba exprimiendo lo más posible las capacidades del hardware de la época y ya está, no es nada realmente difícil de comprender. Rocksteady incluso afirmaba que había personajes en el juego con más polígonos que todo Arkham Asylum. Si bien el título no es el mejor valorado de los tres principales con el exceso del batimóvil, es innegable que no parece ser de hace ocho años, dejando incluso obsoleto por default a Gotham Knights que salió hace bastante poco. Habiendo plantado estas ideas en tu cabeza, ahora parece que a alguien dentro de Warner Bros. o Rocksteady o de donde haya sido, pensó que sería gran idea portear Arkham Knight en Switch, un juego ideado y diseñado para un hardware más potente, teniendo eso en mente para crear todos y cada uno de sus elementos que lo hacen funcionar. Y es por eso que tenemos esto, un título con texturas dignas de una PC Vita. Comprendería que tardara en cargar en algunos momentos donde la velocidad es extrema, por ejemplo planeando o encima del auto, pero no. Incluso estando a unos metros de una pared sin moverme, las texturas no cargan. No puedes ni siquiera flotar por la ciudad porque hay tirones que detienen el desplazamiento por un ligero instante. Usar el carro es bastante raro porque se presentan bajones de FPS muy bruscos que te sacan de la experiencia de una forma que siento yo no era necesaria. Y estoy hablando de detalles básicos que hacen de Arkham Knight un título funcional. Porque hay detalles dentro de la campaña que necesitan un poco más de potencia, por ejemplo esos momentos donde estás mirando una pared con un mensaje, volteas y cuando regresas la mirada ya te encuentras en otro lugar, como si de un sueño se tratase. Está de nuevo pensando en correr en otra máquina y aquí da un tirón y ¡ay ya quedó! ¡Ya estás en otro lugar! ¿Y saben por qué me duele tanto este port? Bueno, la colección incluye a sus dos predecesores también. Y me parece triste que alguien que disfrute de todos estos juegos por primera vez en su vida, se encontrará con una tercera entrega esperando el mínimo de calidad de las dos anteriores y no, se va a topar con un chiste. Y ya que estamos en Arkham Asylum, hablemos de este, el más antiguo y por ende entra como mantequilla, sin ningún tipo de downgrade, al menos que sea escandaloso o que yo me diera cuenta. Y agradezco que portearan las versiones originales de este y City, en vez de los remasters que, en mi opinión, estaban horribles por la saturación de color. Asylum era algo que ya necesitaba, además incluye el DLC de Joker que originalmente era de PlayStation 3, y los contenidos descargables del modo desafío. Es cierto que en los combates la cosa llega a ir un poco rara con ligeros tirones, pero es tan poco que al menos a mí no me presentó ningún problema. La ambición y el gameplay se llevaron de la mejor forma y eso también se los voy a agradecer. Mismo caso con Arkham City que es una joya de juego. Y como algunos sabrán, es el doble de grande de Asylum, con mucho más contenido y de igual forma perfecto para el compilado en Switch. También tiene una gran historia, un combate que se extendió en posibilidades y lleva el concepto de la ciudad hasta las últimas consecuencias. Y ya está. Siempre pensé que era buena idea traer estos dos títulos por lo que significaban para Batman y para que más gente los probara. Pero luego tienes Arkham Knight y arruina todo lo que sería un gran remate. Y es que simplemente el juego no debería venir incluido. Con los dos anteriores basta y hasta sobra para sacarle decenas de horas al caballero de la noche. Y sé lo que algunos piensan, que debieron incluir Arkham Origins en el compilado. Y si bien estoy de acuerdo en el aspecto de lo técnico, algo debe haber ahí en términos legales que les impide al equipo de Rocksteady meter las manos con él. Con decirles que ni remasterización han sacado y eso que es una precuela muy valorada por el público y los fans. La saga Arkham no merece esto gente. Son videojuegos que marcaron a la industria en varias materias y al menos yo siento que merece un poco más de respeto de parte de sus creadores. Lo curioso es que Rocksteady está por lanzar Suicide Squad Kill the Justice League, un multiplayer que no hace más que acumular críticas desde su anuncio por su tratamiento como servicio. Qué triste que un estudio tan querido hace unos años se empiece a manchar por decisiones que estoy seguro no son de ellos, sino de arriba. Ahora, sobre si vale la pena la colección, diría que por Asylum y City por supuesto que lo valen, con Night no estoy seguro. Así que lo dejo a tu consideración. Si piensas que pagar dos grandes ports pero un tercero que está roto, pues date. La cosa es que si bien pueden patcharlo para ocultar algunos problemas, que Night saliera así de lanzamiento denota que desde el inicio, la Switch no es un hardware apropiado para un juego con este nivel de detalle. Ya que, como vimos, por supuesto que lo corre, pero de una forma óptima para nada. Y honestamente, no estoy seguro si los patches que vayan a implementar posteriormente vayan a reparar todos los conflictos que estoy viendo desde hoy. Aunque espero equivocarme y en unos meses estar jugando de forma fluida esta hermosa colección de Batman. Nuevamente, si nunca jugaste Asylum y City, pienso que esta es una gran oportunidad de echarles el ojo porque no te los puedes perder. Si es el caso de Night, te recomiendo esperar a tenerlo en otra plataforma, luego lo pescan en descuento a cada rato. Ahora, si ese es el caso, tienes la posibilidad, mejor adquiere la trilogía completa por allá. De lo contrario, te vas a quedar sin el final. Y pues este es un paquete que en mi opinión llegó a medias. Pero cuéntame, ¿tú ya lo jugaste? Déjame tus pensamientos acá abajo en los comentarios. Lo que me genera más curiosidad en este caso es, ¿ustedes piensan que es justificable haber sacado este port en una Nintendo Switch? ¿Es culpa de la máquina, del estudio o de quién? Agradezco a los miembros del canal gracias a los cuales tenemos este video. Hay un grupo de WhatsApp para que todos chismen en la comunidad de mecenas. Únete para formar parte de él. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. Únete para formar parte de él.